Tomo dos o tres cositas. Un proyecto urbanístico de ciudad. Está en todos lados. Hace más de tres años que yo tengo los proyectos pendientes para justamente reglamentar la subdivisión y los loteos. Más de tres años que pasa por el Consejo eso. Todos los años se vence porque, repito, todos los proyectos que se presentan en el Consejo duran un año y tienen de vigencia. Después pasa en el archivo. Hay que volverlos a hacer. Entonces pasa lo mismo. Tres años presentando ese proyecto, pero todo el mundo que era hacer un proyecto urbanístico para la ciudad. Ahí tienen algo para discutir. En tres años, yo no sé si lo miraron. No lo digo con nuestros concejales porque lo están acompañando. Entonces uno se encuentra con toda esta cuestión. La verdad no deja de ser... ¿Pero es responsabilidad de la oposición solamente o de los concejales del oficialismo? ¿No lo pueden tratar? ¿No lo pueden tomar como para presentarlo en la sesión del Consejo? Está presentado. Está presentado y lleva a nuestros concejales. Están alineados automáticamente para acompañarlos. Pero nosotros no decidimos la votación. Tres y tres. Tres a favor, tres en contra. Hay un presidente que desempata en contra. Y después del 2011 tenemos la presidencia en contra. Si bien sale por sorteo, entonces todas estas cuestiones no salen. Todas estas cuestiones se demoran. Entonces, ¿yo qué le digo a la dirección de vivienda? Cuando me dicen, che, intendente de San Carlos, ¿qué esperamos para titularizar las viviendas? Yo estoy esperando la ordenanza. Y yo llevo un año esperándola y se me venció el proyecto y lo voy a presentar de nuevo. ¿No puede eludir la ordenanza? No. No, porque la ordenanza te autoriza firmar el convenio. Es lo que son los requisitos que tenemos que hacer para todas estas cuestiones. Tampoco es que, ¿por qué eludir el Consejo Municipal si el funcionamiento del sistema democrático hace con un departamento ejecutivo y un consejo que legisla o en este caso da las autorizaciones? No, pregunto porque tal vez se podría hacer por decreto y... No, no, eso de gobernar por decreto era de otras épocas. No, de necesidad de urgencia. No, a mí me pidieron una ordenanza, yo envío el proyecto, la ley es clara, es una ley provincial que faculta a firmar con la dirección provincial el vivienda. Bueno, no se hace. Y pasa, y pasó. Y pasó. Entonces, pero después, claro, no, sí, no hay gestión ante vivienda. Vio cómo es esto, ¿no? Pero bueno, todos mediáticamente, entonces uno encuentra. Producción local. Mire, voy a traer una perlita. Voy a traer del recuerdo una perlita cuando hablan de favorecer la producción local y cómo ciertas mentalidades del pasado no se han ido todavía, ¿no? ¿De quién habla eso de producción local? Mire, esto es un proyecto de minuto de comunicación que en su momento le ingresaron el concejal Bertozzi y la concejal Bernal cuando estaba en mandato. Fecha 3 de octubre del año 2011, bajo nota 8151-11, que es este. Sí, después se lo dejo. Está en el Consejo de Información Pública. Usted ve que sobre Cáceres Calabrín y Ortiz, la avenida desvió ese tránsito pesado y la prolongación del año de julio, ahora se está construyendo una empresa. Bueno, esa empresa en el 2011 se comenzó a trabajar, se le dio la autorización de uso del suelo, inclusive con cierta maquinaria municipal que se le alquilaba, se comenzó a levantar el terreno. Bueno, acá los concejales de la Unión Cívica Radical que salieron pidiendo acá que se clausure porque ellos decían que era un basural. Y acá lo dice claro. Que puede observarse a simple vista la existencia, es frecuente ver camiones municipales en la zona y puede verse que el ingreso del periodo es frecuentado, utilizado por vehículos pesados. Sí, va a la motoniveladora justamente, trabajando. ¿Para qué? Para que se radique una empresa. Una empresa constructora de viviendas prefabricadas que estaba en San Fernando de Malsauce y que traía acá. Bueno, ¿cuál era la visión, esa visión de la producción local que tenían los concejales de la UCR? Clausurarlo, ponerle multas, echarlos, echarlos. Porque es un basural. Entonces, ¿esa es la visión de la producción local, del crecimiento de San Carlos? O sea, ¿no se les ha ido la mentalidad de que hay que echar a la gente, que hay que perseguirla y todas esas cuestiones? Eso es preocupante. Es preocupante que no se pueda salir de eso. Pero después sí, todos están de acuerdo con la producción local. Entonces, uno ve acá, propuesta, creación del área industrial. Sí, sí, fue un mensaje que yo mandé. Dos años me demoro también para que salga del área industrial. Ya mandé el otro mensaje de la Comisión Promotora para el Área Industrial. Todavía no se está tratando, no ha habido ni siquiera una reunión conjunta, nada, para poder hablarlo. Yo entiendo que las campañas nos saca a todos a veces de la gestión del día a día. Entonces, uno ve estas cosas. Entonces, sigue preocupando que solamente sea la crítica y el cuestionamiento. O propuesta que se sabe que son irrealizables desde el punto de vista de un concejal. ¿Por ejemplo? Bueno, lo que estoy diciendo. O sea, ningún concejal por sí va a ser pavimento. Porque, claro, todos tienen un plan de pavimento, pero siguen... Ayer se votó otra ampliación de pavimento, pero siempre con esa idea, tanto Alberto Cipirine, que el pavimento salga más caro para el vecino, que la municipalidad no esté en condiciones de resolver. Yo leo... El otro día, hasta con broma, voy a tener que... Una municipalidad de cuatro o cinco pisos, porque quieren crear secretarías de esto. O sea, secretarios de promoción ambiental, subdirectores de cultura, de medio ambiente, o sea, direcciones, secretarías, no va a estar todo el personal jerárquico que quieren colocar. Cuando lo que se trata es de trabajar en conjunto, ¿no? Pero crear el instituto de vivienda, la dirección municipal de esto, la secretaría del otro, el secretario de aquello, el secretario de otro a cargo, cuando lo que se trata es de trabajar en conjunto. Entonces uno nunca... Ve cosas que no... O sea, está bien, forma parte de la confusión, y sé que es la picaresca siempre de las campañas electorales, la de prometer. Prometer que yo te voy a conseguir esto, prometer que vas a tener esto, y sabemos que si no lo podemos trabajar en conjunto, no se va a hacer. Y uno lo que ve a la hora de trabajar en conjunto, creo que lo que tiene es crítica. Una persona con mentalidad negativa no ayuda. Una persona que lo único que sabe es criticar, quejarse y oponerse, no se puede trabajar en conjunto. Aparte asusta, asusta a la gente que quiere trabajar. Entonces nosotros estamos trabajando con muchas cuestiones participativas, con muchas instituciones, y a veces nos encontramos con este obstáculo. Yo lo que escucho... Por ejemplo, residuos sólidos urbanos. Permítame que le haga esta pregunta. Yo lo que escucho de algunos candidatos opositores es que dicen, se necesitan crear algunas secretarías, no para poner más gente, sino para que haya especialistas que manejen el tema, porque da la sensación de que hoy todo debe o tiene que pasar por el intendente. Y el intendente no es experto en ramos generales. Y entonces tiene que, a su vez, delegar cuestiones en otras personas. Bueno, ni el intendente es experto en ramos generales, yo ni los concejales son expertos en ramos generales. Y nosotros cuando tenemos que diseñar proyectos específicos, se acude a los profesionales específicos. Cuando se trata del diseño de alguna obra, X, un ingeniero o un arquitecto. Cuando se trata del diseño, por ejemplo, los proyectos de residuos sólidos urbanos con ingenieros ambientales. Inclusive en este momento tenemos en una pasantía en la municipalidad a un estudiante de ingeniería ambiental, haciendo su pasantía con este tema. Ahora vamos a incorporar otra pasantía con una licenciada en turismo para trabajar en la promoción turística. Pero no creamos cargos para que tengamos directores y subdirectores, sino que se contrata específicamente el personal que se necesita cada uno en su momento. En higiene y seguridad industrial tenemos la contratación de profesionales externos que cuando se requieren por la hora, por las leyes y comités de higiene y seguridad en el trabajo, se los contrata para que hagan los trabajos que corresponden. Por supuesto que no es experto en ramos generales. Y los concejales lo son, pero uno lo escucha y parecería que sí. Se la saben todas ahora. Entonces después de cuatro años le decís, bueno, ché, pero ustedes con cuatro o con ocho años, ¿cuáles fueron las gestiones positivas con las que ayudaron al municipio de ir para adelante? Díganlas. ¿Cuáles fueron? No, sí, pero en vivienda que sabemos que es un problema, que el problema real lo tiene la provincia en muchos lados, porque ya no hay más dinero de esto, pero nosotros ayudamos a tal cosa. Sí, sí, nos pusimos juntos, porque acá no era cuestión de ayudar al intendente que hay otros partidos peronistas y no lo queremos, pero sí queremos la ciudad de San Carlos Centro y le vamos a dar una mano. ¿Cuándo? Es más, hay un proyecto del bloque de concejales y justicialistas pidiendo una audiencia conjunta con el director de vivienda, entre el intendente y los seis concejales, para decir, bueno, ché, vamos a ver bien la situación de San Carlos, nos están discriminando, no nos están discriminando, estamos cometiendo errores, nos estamos demorando, ¿quién se demora el intendente, los concejales, quiénes son? A ver, ché, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué nos tienen para dar? ¿Ustedes tienen terreno para hacer cuestiones? Sí, tenemos terreno. Bueno, ¿podemos hacer un plan completo de vivienda, como se hacía antes? No, no se puede, hay que hacerlas por lotes individuales. Bueno, vamos por lotes individuales, y bueno, vamos a hacer programas de acceso a los lotes, como estamos haciendo ahora, pero yo para sacar un programa de acceso a los lotes, tengo que dar ocho meses para poder hacer una mensura. Ocho meses para hacer una mensura y una subdivisión de una manzana. ¿Qué es hacer así? Levantar y decir sí. Es increíble. Pero después de todo, campante acá, se demora. ¿Qué era lo que decir? Tratemos de hacer la mayor cantidad de lotes posible. Como la ordenanza dice, son 12 metros frente, vamos a llevarlo a 10. Hagamos la autorización para poder mensuales presentar en el registro, que después los trámites en el registro también son burocráticos y se demoran. ¿Y qué? ¿Tengo la culpa yo? Entonces, a veces uno ve el mensaje de esta gente y parecería que estamos en un San Carlos, no sé, que usted sale, tipo ciudad devastada, no hay árboles, las calles son unos cráteres, todo seco. Bueno, hay sequía, pues yo no llueve, pero no tengo la culpa. Faltaría más que tenga la culpa también de la sequía. No sé, que una ciudad opaca, que no viene nadie a verla, o sea, no tenemos excursiones, nadie viene a visitar la industria, que no crece. Plantean, no sé, una ciudad de zombies, una cosa así como se ve en las películas. Entonces, con esa actitud negativa, están asustando a la buena gente de San Carlos que quiere colaborar y ayudar. Hay muchísimas cosas con las instituciones con las que estamos trabajando. El problema es que hay residuos sólidos urbanos. Bueno, ayer terminó de firmar, usted me hizo la nota, el contrato con Deysa para ir construyendo la cinta de tratamiento. Y siguen como negando el tema. Y siguen proponiendo lo que más... Estamos trabajando con gente en conjunto. Lo que dice en correlación a la planta de tratamiento de residuos sólidos es que usted se acuerda ahora en la campaña. Antes no se trató este tema. No, no, venimos tratando, pero por ejemplo, cuando lo presentamos en obras menores. La provincia me hubiera tres años en aprobarlo. Pero aparte uno empezó.